¿Argentina? No, vamos, recibimos a Dieguito Joga. ¿Cómo andás, Diego? ¿Todo bien? Hola, Cuquita. Soy la única que merece que la salude. ¿Por qué? Solamente eso voy a decir. No. No, no, no. Vos ni me hables. Vos, chabue, ni me hables. ¿Por qué? Ni me hables. Es un chiste. Todo bien que te imita. Vos sabés por qué. Vos sabés por qué. Vos sabés por qué. Vos sabés por qué. No importa, no pasa nada. ¿Qué bien esa? ¿Aprovechás? Te aprovechás de mi ausencia. Te aprovechás de mi ausencia para hacer cosas que sabés que... Pero te honró, Joga, te honró. Te amo, Diego. Ah, está Brocal también. Pero qué bien ese efecto de la cámara, ¿no? Que le da... Para que no veamos dónde está. La profundidad de cámara. Claro, muy bien, excelente. Es pillo. En realidad estoy... No, no, estoy en el... No, no, estoy en el... Estoy en el hotel de Uruguay. Hay mucha gente. O sea, es un hotel donde habitualmente hay mucha gente porque hay convenciones y un montón de cosas. Recién había algunos integrantes de la delegación de Uruguay, no jugadores, porque los futbolistas están en otro piso, están terminando de desayunar. Uruguay que viajó ayer aquí a Buenos Aires. Es un vuelo un poco más largo de lo habitual, porque mientras que estaban ya sobrevolando el aeroparque Jorge Newbery, había tormenta eléctrica y había una advertencia para las personas que trabajan en la pista del aeropuerto que cuando hay tormenta eléctrica no pueden estar en la pista y tienen que estar a resguardo. Entonces el avión estuvo dando vueltas prácticamente 30 minutos hasta poder aterrizar y por eso la selección nacional terminó llegando un poco más tarde de lo habitual. El equipo, si bien todavía no está confirmado de manera oficial, está definido. Uruguay va a jugar con Rochet. El lateral derecho será Araujo, el izquierdo será Oliveira. Los centrales serán Cáceres y José María Jiménez en su vuelta a la selección, después de lo que fue la suspensión post-mundial. En la mitad de la cancha van a jugar Valverde, Ugarte de la Cruz. Va a jugar Pelistri, era una de las dudas que por lo menos a mí me generaba, porque Pelistri en los partidos anteriores no ha hecho buenos encuentros. Y después Darwin Núñez con Maxi Araujo. Esos serán los 11 hombres que va a poner Bielsa hoy frente a la selección argentina. Suárez lógicamente va a estar en el banco de los suplentes. Y hoy en día acá en Buenos Aires uno de los temas que más se habla, lógicamente, es Bielsa enfrentando a la selección argentina. Y Suárez versus Messi, ¿no? Los dos goleadores que tiene la eliminatoria. ¿Vos creés que pueda tener minutos, Suárez? Yo creo que sí. Yo creo que sí va a depender mucho, Coco, de cómo se presente el partido. Pero yo creo que Suárez va a terminar teniendo minutos en el segundo tiempo. Reitero, de acuerdo a cómo se presente el trámite, para todos los uruguayos que están aquí en Buenos Aires, no van a ser más de 2.000 los que van a estar en la tribuna visitante. Hay un pedido por parte de las autoridades del fútbol argentino, y también esto lo ha hecho saber la selección uruguaya del fútbol, una concentración que se va a hacer ahí en la zona de Puerto Madero para que todos los uruguayos siguen de manera conjunta a la bombonera. Uruguay, estimo, va a salir sobre las 6 y media, un poquito más, capaz que las 7 de la tarde. Estamos a unos 20 minutos de la cancha de Boca. Además, la selección va a ir con custodia policial, así que en ese sentido no va a haber ningún inconveniente para que pueda llegar en tiempo y en forma. Lo que pude ver, imágenes que pude ver de la cancha de Boca con colegas y compañeros argentinos que ya están ahí, la cancha está muy bien. La cancha está muy bien, así que en ese sentido, a diferencia de lo que veíamos de cómo estaba la cancha de River. No juega Di María, ¿no? No, no juega Di María y atención porque Di María puede llegar a tener hoy su último partido jugando en Buenos Aires porque está la Copa América y bueno, Di María fue claro en que una vez que termine la Copa América se va a despedir de la selección. No juega Lautaro Martínez, juega Julián Álvarez en la ofensiva del equipo de Escalón y esta cantidad impresionante de partidos que tiene Argentina sin perder. Ojalá que Uruguay hoy le pueda amargar la noche y en definitiva termine consiguiendo un triunfo importante. Sería la verdad que muy positivo después del triunfo frente a Brasil poderle ganar también a la selección argentina como visitantes además. Buenísimo, Beguito. Bueno, buen trabajo, buena jornada y ojalá que sea Uruguay no más, ¿no? Ojalá que sí, ojalá que sí. Les mando un beso grande. Dale, gracias, beso. Que te va a ser vivo, Coquín. No, tranquilo. La que te sigo cerca y tengo informantes. Tengo informantes. Te quiero, sabés que te quiero. Chau, viejito. Beso grande y hablamos mañana seguramente. Beso para los cuatro. Dale. Dale, gracias. Chau, chau. Bueno, en Colonia...